No queremos noche, no me dejo el canto Lo que quiere es cariño para siempre estar feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, mami, mami Mi papi mío, mi mami mía No queremos noche ni copapazo Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá y papá tú Buenas tardes, buenas tardes, estimados amigos Los saluda Jaime del Castillo En otra edición de su programa Yo se opino Correspondiente al día miércoles 19 de mayo del año 2011 Muchas gracias por estar ahí Estimados amigos En algún punto de la aldea global Y en algún punto De nuestro amado y bendito Perú Ya saben la fórmula Cierren su puerta Alcen el volumen Y agárrense que empieza Yo se opino Muy bien Ya está JC al frente de los controles También Álvaro Tapia Y bueno Todos los que colaboran Con Yo se opino Y estaremos con ustedes Pues en vivo En directo Sin teleprompter Hasta las 7 de la noche Entonces a partir de la segunda media hora Vienen sus llamadas Y ahora van los comentarios Del caso De lo más Este Importante He traído A A la mesa de conducción Lo que me ha entregado El día de hoy Lo que me han entregado Varias Este Amigas nuestras Nos han venido a visitar A la radio Y Nos han traído Los almanaques Que ha estado repartiendo Keiko Fujimori Los Los papeles De propaganda Inclusive De esta candidata ¿No? Y las cajitas de fósforo Que han estado repartiendo ¿No? Con la foto De Keiko Fujimori ¿No? Keiko presidente Acá JC Quise eso JC Quiere su fósforo ¿No? Entonces Y Lo que Quería comentar Estimados amigos Es La leyenda Que trae El El almanaque Que está regalando Pero en Cantidades Industriales O sea Hay Una Digamos Exposición De riqueza De parte De Keiko Fujimori Están llevando camiones Con tazas Con fósforo Con Este Almanaques Cocinas Etcétera 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 O sea Están Están Apelando A Si es posible Comprar a la gente Con tal de que voten Por ellos ¿No? Inclusive Ha venido También un amigo Un poco Alarmado Diciéndome Que Hay una Hay un rumor En los cuarteles Muy sotoboche De que Alan García Estaría Moviendo Algunos contactos En los cuarteles Para ver Si es que se puede hacer Algún movimiento ¿No? Alguna Alguna Apretada De Cayo ¿No? Alguna Asustadiña En contra De Ollantumada Así que Ya estamos avisados El sistema Está Enloquecido No sabe Qué hacer Y Peor aún Que Keiko Fujimori Va cometiendo Errores Se va Tropezando Y Como ustedes Han visto Está nerviosa Contesta Incoherencias De tal forma Que Debemos estar Muy preparados ¿No? Por ejemplo A ver En el almanaque De Keiko Dice lo siguiente Y vamos a ir Demostrando Pues las Las mentiras Las demagogias ¿No? Las engañifas De esta De este personaje Primera dama De la mafia La corrupción El asesinato ¿No? Dice Libros Uniformes Escolares Gratuitos Bueno Los libros Gratuitos Escolares Ya los estaba Dando este gobierno No sé Qué cosa Está ofreciendo Lo mismo Para empezar Otra estafa Más Uniformes Escolares Ese era El gran El gran Negociado De su padre Calzado Y buzos Para escolares Ese es el Proyecto De su padre Ella dice Que no Que no tiene Nada que ver Con su papito Y está aplicando La misma Política Populista De su padre ¿Se acuerdan Ustedes Que iba a regalar Este Busos Zapatos ¿No es cierto? Ya ustedes saben Con qué dinero ¿No? Ya saben ustedes Con qué dinero Y ya saben ustedes Los negociados Que habían Tras de eso ¿No? En esas épocas Baruch Sitcher Estaba Prendido Alberto Fujimori Para vender Para vender Sus colchones ¿Recuerdan? ¿No? Y era pues Amiguísimo Uña y carne De Alberto Fujimori Y Vladimir Montesino ¿No? Recordemos pues ¿No? Acá Y que después Se caían A pedazos ¿Cuántos documentales Hubo sobre ese tema? ¿Cuántos Trabajos Televisivos Que ahora Se pueden verificar? Basta ir Al archivo A las Videotecas Pertinentes Basta ver Los periódicos De la época Y se recordará Con suma nitidez Cómo es que Estos colegios Que construía Alberto Fujimori Al poquísimo tiempo Se desmoronaban Como si fuesen Hechos de cartón O de O de triple Así de sencillo Y de fácil Ahí están las pruebas Ahora dice Dos mil nuevos colegios Claro pues Claro La constructora Del grupo El comercio Estará que se frota Las manos ¿No? Porque está apoyando A Keiko Fujimori Y por cierto Que tiene que Pasarle la factura ¿No? Es decir Keiko sabe que Te estuve apoyando Acá están Las facturas Todo lo que hemos gastado Esto es lo que hemos gastado Keiko por apoyarte ¿Cuántos meses de campaña? Tantos Tantas portadas Mira Estas son las portadas Tanto cuesta la portada Tantos pulicherri para ti Acá está Esto es tanto Así que por tanto Por lo tanto Valga la redundancia Dame esto Quiero esto Quiero tal obra Quiero tal concesión Etcétera 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 Así funcionan Las cosas Aquí nada es gratis ¿Correcto? Entonces Dos mil nuevos colegios Computadoras Para maestros Gratuitos ¿Se acuerdan Ustedes Esas computadoras Que inclusive Hasta Toledo Repartió Y resulta que había repartido Computadoras Donde no había electricidad Es curioso ¿No? Había repartido computadoras Donde no había electricidad ¿No? Entonces Y bueno Lo de los maestros No es la primera vez Que se le ofrece computadora Ya los estafaron A los maestros Yo tengo amigos Y familiares Maestros Ya han sido estafados Con laptops Con pc No una Sino muchas veces Ahora Vuelve al mismo cuentazo ¿No? Computadoras Para maestros Gratuitos Claro Ella es regalona ¿No ves que los productores De computadoras Van a regalar Sus productos ¿No? O los va a conseguir ¿Como qué? Como un presente Del narcotráfico Seguramente Que le envíe Pues un 3, 4, 5 containers De computadoras De repente Oyukito ¿No? De repente Oyukito Le regala unas computadoras ¿No? Ya ustedes saben A qué se dedica El grupo Haiduc En ese famoso proceso Que hasta el día de hoy El hijo Del señor Martínez Oyukito Hasta ahora no responde Sobre los graves cargos Que tiene encima Ahora se hace El olvidadizo Como Keiko Fujimori También se hace La olvidadiza ¿No? El viejo cuentazo El viejo cuentazo Del mafioso No se acuerda O se hace el viejito ¿No? O se hace el tontito ¿No? Internet gratis En los colegios Internet gratis En los colegios Sí, claro ¿Cómo no? Claro Como telefónica Es tan dadivosa ¿No? Telefónica Que nos tiene Esclavizados A todos los peruanos Que nos tiene Prácticamente Martirizados A todos los peruanos Con sus altos costos Y su pésimo servicio Telefónica Que nos vende Laptos como nuevas Y no son nuevas Y no recicladas ¿Acaso no estamos Hartos Sancochados Y escaldados Los peruanos Por décadas Debido a las estafas Mayúsculas De telefónica ¿O no es así? De repente Usted Amigo No conoce Telefónica ¿Quién Aquí En el Perú No conoce A Telefónica Y la señora Dice internet Gratis ¿Quién lo va a dar? ¿Quién lo va a dar? Lo único que puede darle Es Telefónica Porque Telefónica Vino aquí Gracias a Fujimori Y con Fujimori Hicieron el negociazo De su vida ¿Correcto? El negociazo De su vida Entonces dice Desayuno Y almuerzo escolar Si puede Claro pues Para que ahí le metas El pastillazo ¿No? A nuestra niñez Y juventud Y los idiotices Pues ¿Ah? Porque ya está aprobado Pues A los países subdesarrollados Le envían productos ¿No es cierto? Que regalan Claro Toma hijito El desayunito Llenan las lechecitas Ahí están los productos Para volverlos estériles Para volverlos idiotas ¿O es que no sabemos eso? ¿O es que no se ha Descubierto mercurio En muchas inyecciones En muchas vacunas ¿Se acuerdan que hubo Un escándalo hace poco? Donde había mercurio ¿Y para qué sirve el mercurio? Para destrozar El cerebro de la criatura Y volverlo Estúpido Volverlo limitado Cerebralmente Ahí están los informes Jaime del Castillo No Acá no viene a contar cuentos Esa no es mi labor Seguro escolar Gratuito ¿Cuál? El que ha fracasado En este gobierno De Alan García ¿A ese seguro escolar Gratuito se refiere? Porque ya funciona El seguro escolar gratuito Y no sirve para nada ¿Se acuerdan Esa criatura Que se cayó En el colegio Los Olivos Del segundo piso De su colegio Y cuando fueron A atenderlo Por el seguro gratuito Este no funcionaba Simplemente No funcionaba Ese es el que Quiere explicar Seguro de salud Para todos Con exámenes médicos Y medicinas Totalmente gratis Sí, claro Claro ¿Dónde estamos? En Cuba ¿Qué está ofreciendo? En Cuba Si te ofrecen Exámenes médicos Y medicinas Totalmente gratis Pero aquí Con este sistema Neoliberal Que es subsistema Donde las clínicas Te meten cuchillo Por lo que sea Y encima te cobran Pero Estratosféricamente Acá nos van a decir Que seguros De salud Para todos Con exámenes médicos Y medicinas Totalmente gratis Por favor Ni siquiera Salud Puede atendernos Hay personas Que tienen Estar a las 4 5 de la mañana Para hacer cola Para que le den Una cita Dentro de un mes Y si va a farmacia Le dan medicina básica Cuento viejo De salud O no lo sabemos Mis estimados amigos Programa Juntos Urbano Pensión para personas De la tercera edad Copia De Ollantumala Programa alimenticio Del PRONA Apoyo Total a las madres solteras Copia De Ollantumala Reequipamiento De comedores populares Y vasos de leche Claro pues Si ahí están Muchos de los integrantes Del fujimorismo Titulación gratuita De propiedades Con COFOPRI Viejo cuento De Fujimori Toledo Y Alan García Fracasos Absolutos Al contrario Faenones A favor de los militantes Del partido Aprista Y faenones A favor de los familiares De Alejandro Toledo O no nos acordamos Que el hermano De Alejandro Toledo Se había hecho De grandes cantidades De fundos Recuerdan ustedes Y en uno de esos fundos Fue atacado Un periodista Pedradas Ahí están las imágenes ¿De qué está hablando? Está hablando De lo mismo Esto es continuismo Absoluto Gas doméstico Al precio más bajo Dice el almanaque Copia De Ollantumala Sin asco Alguno Casas Con bancos Materiales Sí, claro Igualito como Alan García Igualito Que le entregó los créditos A los compañeritos Y que los compañeritos Llegaron precisamente Al banco de materiales Y los saquearon Oiga Ya pues Por favor Esto Esto no es serio Esta parece la propuesta De una candidata Alcalde De De un pueblo De un centro poblado Menor Pero no Una candidata a presidencia Entonces Me parece que aquí Las cosas Las cosas Tenemos que manejarlas Pues con algo de seriedad ¿No? Con algo de seriedad No 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 es Este Lanzar propuesta Por propuesta En otro papel Dice Encuentro por la paz Dice Que ahí Está avisando De una concentración La señora Keiko Fujimori ¿No? Entonces Artistas invitados Armodía Diez Carlos Zambrano Chiquito Rosel Y una serie de artistas ¿Cuánto cobran cada uno? Ya ustedes saben ¿No? Ellos no van gratis Ningún artista Se mueve gratis Menos los conjuntos La plata está Que sale Y mana Y mana Y brota Y mona Y brota Y mana Y brota Porque quieren ganar A como dé lugar Y están apelando A las necesidades Del electorado ¿No? ¿Sabes qué? Te vamos a dar 20 soles 50 soles Etcétera Etcétera Este evento ¿Dónde se va a realizar? Viernes 20 A las 7 de la noche En Breña ¿Y quién es el alcalde de Breña? Un conocido alanista Pepe Gordillo Está clarísimo Está clarísimo Y después dice No No hay ninguna Vinculación Claro ¿Cómo no? Oiga ¿Y esto qué cosa es? Entonces Estimados amigos Vinieron Estas amigas Alarmadas Me dicen Mira Están repartiendo Están ofreciendo Plata Además Nos están ofreciendo Plata ¿No? Ahí están las cajitas De fofo ¿No? Ahí está Keiko Con su sonrisita De niñita Bien ¿No? Este Ofreciendo regalos Interesante Lo que viene Aconteciendo Ya el debate El debate Está caliente Pues ¿No? El debate Está caliente Ya está en el asador ¿Ah? El día 29 Sí o sí Keiko Taque Se corre ¿No? Aquí están Al ritmo Del alcatraz ¿No? A que no me quemas El alcatraz ¿No? Mueves La caderita Para acá Mueves la caderita Para allá ¿No? A que no me quemas El alcatraz Lo que pasa Es que Keiko No quiere entrar Al tema De violación De derechos humanos Pues Ese es el tema De fondo ¿No? Ella sabe Que tiene ahí Una serie De anticuchos Hablando claro ¿No? Ella tiene Una serie De antecedentes Que Una serie De chicharrones Que todavía Están calientitos Queman Esos chicharrones Entonces Tocar ese tema De violación A los derechos humanos El tema De la corrupción Pues para ella Va a ser Pues imagínense Ella hablando Y lo hizo ¿Se acuerdan? Ellos no tienen sangre En la cara ¿Se acuerdan? Que el contralor General de la república Organizó Un evento Anticorrupción Ja ja Ética Y anticorrupción Cuando todavía No eran candidatos Presidenciales Lo tengo clarito ¿No? Recién había asumido Fuad Curi ¿No? Escobita Nueva Barre Bien Y el señor Organiza un evento Bueno Ética Y anticorrupción Una cosa así Y invita A personajes Cuestionados Por actos De corrupción ¿No? Como Luis Castañeda Alosio Y Keiko Fujimori ¿No? Entonces Castañeda Alosio Todavía no le habían Sacado al aire El chicharronazo Del comunicore ¿No? Y el señor Se presentó Pues ahí Como un personaje Pues un señor ¿No? Un don Un lore inglés ¿No? Impoluto el hombre ¿Ah? Y también Doña Keikito Apareció Pues ahí Hablando Dando clases Lecciones Dando cátedra De Ética Por Dios Es que el sistema Es así Pues El sistema Trata de engañarnos ¿No? De tontearnos De confundirnos De dividirnos Esa es su labor Y no descansan No desmayan En eso Porque En confundirnos Y en tontearnos Ahí está el billete Que ganan Pues Esa es la verdad De las cosas ¿No? Entonces Ahora Tenemos las noticias Que indican Que la señora Keiko Fujimori Ha mandado A sus operadores A hacer largas Si es posible Patear Patear la fecha Lo que quieren Es eso Y de otro lado La gente De Ollanta Supuestamente Según algunas noticias Estarían poniendo Algunos reparos En cuanto Al moderador En la mañana Escuché Me parece Al joven Christian Juguar Que es De Canal N Decide que Si más no me equivoco De que Gana Perú El Frente Gana Perú Quería moderador Internacional ¿No? Que no quería nacional Que quería un imparcial Bueno Pues si La mayoría De presentadores Son de la prensa Naranja Bueno Pues fastidia ¿No? Que pongas ahí A un gallo Que es naranjita ¿No? Entonces ya tú sabes Pues ya tú sabes Que de una u otra manera ¿Ah? Ante las cámaras Estás Frente a millones De millones De personas Un solo gesto Una sola postura Una sola sílaba Influye Definitivamente Sobre esos millones Por eso es que Es cuidadoso ¿No? Keiko Fujimori Lo sabe Y Ollanta Humala También Entonces los dos Se ponen Digamos cuidadosos Pero en el caso De Keiko Es peor aún ¿No? Ella tiene Chicharrones Calientes Olorosos Sobre tema De Corrupción De mafia De tortura De delincuencia Política Su equipo El equipo Que la acompaña Es un equipo Fatal Nefasto Sinceramente Un equipo Que la verdad De las cosas De solo verlos De solo verlos Ya a uno Se le escarapela El cuerpo ¿No? El señor Jorge Trilles Lo que ha dicho Y aquí ha dado cuenta El titular ¿No? Que ha dicho el señor Nosotros matamos menos Nosotros matamos menos Y ganamos más ¿No? Habría que agregarle ¿No? ¿Qué frase? Pero para que ustedes Estimados amigos Aprecien Con que gentuza Y no me estoy expresando mal Con que gentuza Estamos nosotros Compitiendo Con que gentuza Por Dios Es que se puede permitir Que un asesor De Keiko Fujimori Un personaje Vinculado Directamente A Keiko Fujimori En esta campaña Presidencial Declare esto Nosotros matamos menos Con eso está diciendo Nosotros somos asesinos Nosotros somos malditos Nosotros somos torturadores Nosotros somos criminales Nosotros somos sangrientos Nosotros somos inhumanos Feroces Bestiales Pero Lo hacemos menos ¿Ya? Menos En vez de matar a mil Matamos 999 ¿No? Entonces Oiga Oiga Ya pues Es ¿No? Y la prensa naranja Ni chista No le da Pero ni la gripe Al contrario Aplaudo Ah que bien Que buena Declaración de Treyes Excelente Nosotros matamos menos Y sobre eso Sobre el tema De derechos humanos La señora Keiko Fujimori Entonces Va a desarrollar La filosofía Nosotros matamos menos ¿Ah? Que les parece Estimados amigos Es decir Mira Nosotros matamos Pero te matamos Con alegría O sea No te matamos Molestos Ni pesimistas Ni incolerizados Te vamos a matar Pero con alegría O sea Sonriendo y feliz De la vida Te vamos a matar O sea Vas a morir Pero digamos En un ambiente agradable ¿No? Un ambiente agradable ¿Cómo quieres morir? Con musiquita Te vamos a pedir Que nos des tu tema musical Y nosotros lo vamos a colocar ¿No? ¿Cómo quieres morir? Ahogado Descuartizado Quemado vivo ¿Cómo quieres morir? Porque nosotros Si matamos Pero eso Si matamos Menos Esa es la filosofía Del fujimorismo Y no lo dice Jaime el Castillo Lo ha dicho Jorge Treyer Y la noticia Ya dio la vuelta Al mundo Ustedes Ya se imaginarán Como estarán En este momento Los europeos ¿No? Con los cabellos De punta Ante esta noticia Es peluznante Macabra Que ensucia Todos los peruanos Porque esta declaración Indica Que hay partidos Políticos Y hay un sistema Político Realizado Construido Estructurado Para el crimen Y tan Organizado Para el crimen Para el asesinato Y para la tortura Que matan menos O sea No son cualquier dictadura No son cualquier autocracia No son cualquier Totalitarismo Que elimina Y elimina Por eliminar Como los africanos Por ejemplo ¿No? No Ellos matan Con elegancia Matan con técnica ¿No? Matan con mucha Digamos Sabiduría Y por lo tanto Matan menos Por eso Jorge Treyer Asesor directo De Keiko Fujimori Y su esposa Precisamente La única Que recibió Un premio En esta Fujirifa Que ha denunciado El diario La república La única Claro Como nada Se premia A la esposa Del ideólogo Del filósofo Principal De Keiko Fujimori Acaba de afirmar Que él representa Que es fuerza Fuerza 2011 Había abarrotado De dar un golpe De dar un golpe Si es posible Un golpe Una sonada Algo Pero Que no llegue Ollantumala Acomode el lugar Por eso es que El señor Ollantumala Hoy día Lo escuché Atentamente En los medios En una parte Hay organizado Grupos y colectivos A favor De Ollantumala En sus diferentes Distritos Con nombres Y apellidos Militantes Apristas Que han dicho Con Alan García Ni de Abaina Nos ha engañado Nos ha estapado Y ellos Están liderando En sus distritos Movimientos A favor De Ollantumala En diferentes distritos Ahí tengo Los documentos Probatorios Y en cualquier momento Mañana o pasado Los saco De la laptop Inmediatamente Se da la información Entonces Así están las cosas Estimados amigos Así están las cosas ¿No? ¿No?